La Comisión Especial para Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Senado de la República analizará la carpeta de investigación del homicidio del comunicado Luciano Rivera ocurrido en Playas de Rosarito para determinar si existen elementos con los que la Fiscalía Especializada de Crímenes Periodísticos pueda traer el caso, afirmó el asambleísta Marco Antonio Blasque Salinas. Pero a mí en lo personal sí me interesa que se determine cuál fue el móvil de este asesinato. Yo diría que los dejemos seguir cometiendo errores a ellos. O sea, la integración de la averiguación casi siempre es fallida. Máxime cuando tratan de ocultar algo, pues todavía es más fallida porque además es simulada. En el momento procesal correspondiente yo voy a tomar el caso, o sea, lo puedo sugerir a nivel de Fiscalía Federal especializada para que se tome. Nosotros tenemos en la nueva ley esa condicionante. Vamos a valorarlos. Si me permiten en el curso de las horas yo voy a pedir una copia del expediente a través de nuestros asesores y a petición concreta de ustedes, compañeros, yo les daré cuenta mañana a más tardar si ya decido presentar un oficio a la autoridad federal para que atraiga el asunto o bien la decisión que sea sugerida al interior de la comisión. Asimismo, indicó que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas implementado por las criterias de gobernación no está funcionando, pues carece de recursos y ha sido ineficiente para garantizar la seguridad de los comunicadores que se han incorporado al mismo. Se ha convertido en una cueva de aviadores, no existen tales protocolos, se inventan y se reemplazan a los, a las cabezas cada vez que conviene y obviamente lo que debiera ser una labor de inteligencia se convierte en unos masacotes. Les han matado a compañeros que están en el mecanismo, se los han matado, se los han matado. ¿Cuáles son las experiencias que se tienen? Pues que el compañero protegido acaba pagando la gasolina de la unidad porque no hay presupuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que el compañero acaba dándole al chofer para sus refrescos y para que le dé mantenimiento al carro porque no hay presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Un descontrol. Muchas cosas se pueden decir en favor del sistema público, pero este es un verdadero atasco lo que está ocurriendo. Un consejo que no funciona, un consejo que no sesiona. No hay una estrategia de inteligencia para proteger al periodista. Agregó que la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas en la Cámara de Senadores, que hoy preside, no cuenta con recursos. La Comisión no tiene recursos. Es un mito esto de que se asignan recursos a la Comisión. No hay tal. Todos los recursos que se utilizan son recursos propios de la dieta del senador, que de por sí ya viene... Bueno, pero es la dieta, es el sueldo del senador. Y la dieta... Por supuesto, claro. No hay recursos. Ustedes díganme, ¿en dónde está ese dinero que dicen que sale para las comisiones? Cuando, como es una comisión que ni siquiera es dictaminadora, es una comisión especial, no existen tales recursos. Cabe mencionar que se ha generado una convocatoria para que periodistas y sociedad civil marchen y protesten en playas de Rosarito por el homicidio del periodista asesinado hace más de una semana. Reportó en Tijuana Sonia Deanda para RCN y Unirradio Informa.